Hola, ¿cómo estás? En este video voy a comentar muchos errores porque es fácil hablar de las cosas normales en mi vida, pero es muy difícil cuando intento describir cosas. Y esta vez voy a hablar de una carrera. Y esta tarde hice ocho grados y decidí correr afuera. Y uso una app en mi iPhone que se llama Strava. Y hay un sitio web también que se llama strava.com. Y tengo las estadísticas de mi carrera aquí. Voy a verlas. Con este app hay opciones para grabar datos. Y porque tengo un Apple Watch, una de las cosas es mi pulso cardíaco. Y con mi iPhone tengo un GPS. Entonces la distancia, la altitud. Sí. Y este tarde corrí siete kilómetros. Es la carrera más larga hasta ahora. Para mí este año. Y corrí los siete en cuarenta y dos minutos, cincuenta y tres segundos. Pero los primeros cinco en menos de treinta minutos. Es muy rápido para mí. Tengo una carrera en mayo de diez kilómetros y un metro de carrera de menos de una hora. No sé. Pero con las estadísticas en este sitio, puedo ver la curva de altitud. Y al principio tuve que subir un poco. Creo que diez metros durante doscientos cincuenta metros porque hay un pendiente. Y después tuve que bajar mucho. Creo que treinta metros. Pero después la calle, ¿qué es la palabra? Cuando no hay una pendiente, ¿es plana? ¿La calle está plana? No sé. O es plana. Pero con la app hay opciones para anunciar datos. Y no hay muchos datos. Pero cada kilómetro hay un enuncio con mi velocidad durante el kilómetro y el tiempo hasta ahora. Y la primera o el primero kilómetro estaba corriendo a una velocidad de cinco minutos treinta y siete kilómetros. Y después el segundo kilómetros más rápidamente. Y cada kilómetro después un poco más lento. Pero es normal porque para mí es un poco difícil con mi entrenamiento. Normalmente uso la cinta y selecciono una velocidad y normalmente no cambio la velocidad. Pero en la calle hay cambios en mi energía durante la carrera. Ok. Y hay otros datos. Sí, hay un dato. No sé cómo se dice. Es la distancia entre mis pies. Y, pero no sé la palabra en español, si hay una palabra, una palabra. Pero es un indicador del movimiento posiblemente. Y probablemente tengo que aumentar la distancia cada vez que pongo un pie. En la acera. Creo que es un acero. Sí, y tengo recordos. Creo que es un recuerdo. ¿Qué es la palabra? ¿Es un mejor personal? No. No sé cómo se dice personal best. Pero tengo cinco. El mejor mil, mi, oh, ¿es un mille? ¿Mille? No sé por qué mille es importante durante una carrera. Porque estoy en Canadá y es kilómetro, así que. Pero mi milla fue ocho minutos cuarenta y tres segundos. Mi kilómetro, mi mejor kilómetro, cinco minutos veinte y uno minutos. Y sí, hay algunas otras. Pero, es interesante. Puedo ver la curva con la altitud. Y, ¿cómo se dice? Hay una línea en la curva con la altitud. La actitud, no, altitud. Con la altitud y una curva con mi velocidad. Y puedo ver los cambios durante la carrera, probablemente porque no tengo energía. Pero, en April, hay una carrera. Es en un parque en el centro de Toronto. O, un poco al este de Toronto. Y es ocho kilómetros. Y, no sé, tal vez vaya a correr esta carrera para motivarme con mi trabajo. Sí, creo que es todo. Hasta mañana.